Finalmente, quiero saludar a los compañeros y compañeras que cumplan años esta semana y desearles mucha salud, paz y unión en su familia. Feliz cumpleaños a la compañera asambleísta Astudillo Barresueta María Fernanda. Feliz cumpleaños al doctor asambleísta, al doctor Banegas Cortaza Ricardo Javier. Señoras y señores asambleístas, finalmente se suspende la sesión. Buenas tardes a todos y a todas.